fútbol, pero se me ocurre, tenemos un regidor de deportes, pues tal vez él nos pueda ayudar, o yo no sé quién, pero se necesita hacer algo por Presa Corona. Muchas gracias. Definitivamente, maestro Apolinar, claro que sí, estamos en deuda con Presa Corona, es verdad, ahí no hay espacio, la cancha que había de voleibol anterior, si es que no es la misma, por ahí estaba entre media calle y terreno, y la gente es muy entusiasta, y efectivamente sí tenemos que esmerarnos, tenemos que ponernos a trabajar, y tenemos que darle infraestructura a todo el municipio, pero muy en especial a Presa Corona, claro que sí, con mucho gusto, maestro. Bien, para la persona que coordina los municipios, ahorita comentaba que se ha propuesto a Jesús como coordinador, ¿es para la región Ciénega, o para aquel lado del Estado? Para la región que está directamente Chapala, para la región Ciénega, obviamente. Muy bien, ¿y de qué depende entonces que se defina su nombramiento? Lo que pasa es que oficialmente no se ha lanzado la convocatoria todavía, digo, como esto a final de cuentas va a ser un concurso para todo el Estado, no se ha lanzado oficialmente la convocatoria, pero como ya los directores del Deporte Municipal saben de este nuevo programa que va a existir, obviamente entre ellos se han puesto de acuerdo, se están adelantando, hasta se están proponiendo algunos para ser coordinadores. En el caso de la región Ciénega, la reunión que tuvimos hace unos días en Mascota, se reunieron entre ellos y acordaron proponer a Jesús, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué falta? Bueno, que se haga oficial la convocatoria y que obviamente se cumplan los ciertos requisitos que tiene la convocatoria, que bueno, Jesús no tendrá ni un problema con eso, ¿no? ¿Cuándo saldría? Yo creo que más tardar en una semana se le estará entregando a los municipios directamente. Gracias. En esa reunión fue como el cónclave, como a las 3 de la mañana. Hasta que salió el lumbito, ¿ah? Así andaban ya. Así andaban ya. Los emborrachados. Es una elección entre los municipios de la región. Se lanza una convocatoria, se inscriben 1, 2, 3, 4, los que sean, los que cumplan esos requisitos, y ellos mismos votan, o sea, los mismos municipios de la región son los que votan y deciden. Y ya nos informan a nosotros quién es el periodo. Gracias. Jesús, cero es grilla en la revista, ¿verdad? Nada de grilla. Nada de grilla. Está prohibido. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a todas sus atenciones y el apoyo que nos han brindado por parte del Gobierno del Estado, del licenciado de la Cultura, Física y Deporte, André Mars Miranda Campos. Extendemos el agradecimiento al licenciado David Prado Arredondo por las facilidades que nos ha brindado para el fomento del deporte. Sin olvidar la gran labor que realizan los medios de comunicación para mantener informados a nuestra comunidad. Reintegramos el agradecimiento a los delegados y coordinadores quienes realizan una labor importante dentro de nuestras localidades, como lo son Presa Corona, Atotonilquillo, San Antonio, Santa Cruz, Hacienda de la Labor, San Nicolás, Rivera del Pilar, Ajijic y Chapala. Muchas gracias. Voy a hacer un comercial rapidito. Aquí está con nosotros el licenciado Francisco Úñiguez, director del Instituto de la Juventud en Islahuacán, con el que ya realizamos un trabajo de preparatoria muy bonito en las semanas pasadas en Islahuacán. El día 12 de octubre va a ser aquí en Chapala. Vienen aproximadamente 16 preparatorias a participar. Habrá voleibol de playa, básquetbol, fútbol de playa, breakdance, skateboarding, pancour y otras actividades. Entonces va a estar sábado 12 de octubre a las 10 de la mañana la inauguración en el malecón de Chapala por nuestro presidente municipal. Están invitados que nos acompañen. Licenciado David es quien nos va a apoyar con los premios, las medallas, los trofeos. Gracias. Entonces están todos invitados y para que los medios lo promuevan a las preparatorias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, los invitamos a deleitar. Tenemos charales y los aperitivos que están en la parte de atrás. Si gustan pasar a probarles. ¿Sin mercurio? ¿Sin mercurio? ¿Es para morirse? No tengan que ir bonita, no tengan que ir bonita. Oscar. Sí, Taco. ¿Vos bien? Bien, bien. A ver, ¿te voy bien? ¿Pote ya? ¿Te ves que charales con mercurio? Sí, sí, sí. No mercurio sin mercurio. Taco, te tomamos unas fotos ahí. ¿Eh? Toma. Vete. 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 Ahí se las tumbo. ¿Te informo? Sí, sí. ¿Estás listo? Sí, ya. ¿Estás listo? Sí, ya. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias. Estamos en vivo. Tenemos 130 de juicio. Gracias. Licenciado André Marz Miranda, le hacemos entrega de un pequeño detalle. Licenciado David Prado Arredondo, también le hacemos entrega de un detalle. Gracias por ver el video.